Eh, ¿sabéis? Llevaba un día, un día asqueroso, un día lleno de problemas, un día donde, bueno, ha acontecido, o está inclusive en este momento, aconteciendo algo doloroso a nivel personal, y qué grande es el Barça, qué grande es el Barça. Nunca jamás voy a olvidar el regalazo que me ha hecho el FC Barcelona. Bueno, posiblemente haya sido lo único que me ha hecho sonreír, ¿vale? Un día, un día triste, taciturno, un día de esos que vas con, bueno, de capa a caída, y el Barcelona te hace cuatro regalos. Joder, chaval, qué vergüenza más mala de equipo. A mí me la habían vendido como la nueva naranja mecánica, la Brasil de Pelé, la, no, no sé, la octava maravilla. No, no sé muy bien cómo describir, cómo, valga la redundancia, me describían el Barcelona de Flip, que ya ha cosechado su segunda derrota de toda la temporada, contando la del Mónaco. ¿Vale? ¿Sabéis que el único equipo de toda la competición y de toda España que no ha perdido ningún partido es el Real Madrid? Y aquí, en este canal, y el madridismo le ha dado palos al equipo. ¿Sabéis que si mañana ganamos nos ponemos a un punto y ya olemos el mojoncillo salir de los culés, nunca mejor dicho? ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? Reírnos como nunca por partida triple. De Karma Barceló, de J. Jordi y de Lobo Carrasco. A cada cual peor, ¿eh? A cada cual peor. Os prometo, os prometo que va a merecer la pena. Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Sin más dilación, vamos a reaccionar. No, a la reacción de J. Jordi y de toda esta gente. Me gustaría que compartierais el vídeo, que interactuarais, que, por supuesto, le des like y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Y, ah, ahora veremos un par de goles porque, madre mía, Brian Zaragoza. En fin, chicos, lo primero que vamos a hacer es ver los goles porque tenéis que saborearlo mejor, ¿vale? Vámonos directamente a Twitter y tenemos aquí este espectacular gol que, si no recuerdo mal, es el cuarto de Osasuna. Sí, porque han ganado 4-2. ¿Se me había olvidado decirlo? Bueno, yo te lo recuerdo, amigo mío. Vamos acá porque, bueno, lo voy a tener que ir pausando porque, bueno, aquí está Osasuna que va a sacar un córner, ¿vale? Bueno, un córner. Venía esto de un córner y que provocó un saque de banda. Mete el típico, bueno, el típico saque de banda potente que va al área, ¿no? Hay un rechace, hay un rechace. Y aquí, aquí, amigos míos, ¿vale? Es cuando se viene esta obra de arte. ¡Qué auténtica animalada de disparo! ¡Qué auténtica animalada de potencia a ese disparo! Es espectacular la ejecución, el efecto que coge la pelota, cómo la engancha, por dónde entra. Es una auténtica bestialidad. La Minyamal ha marcado un golazo también, ¿vale? Pero aquí no estamos para alabar a la Minyamal, pero oye, yo lo dejo por ahí, ¿no? ¡Qué auténtico golazo! ¡Qué auténtico golazo, chaval! Lo sé reconocer, o sea, es ¡Bum! ¡Espectacular! Mires por dónde lo mires, ¿no? Pero hay otro que es el que realmente ha hecho, bueno, realmente enloquecer. Bueno, J. Jordi ahora lo vemos, no preocuparse, ¿vale? El gol de Brian Zaragoza ha retirado a Iñaki Peña, ¿vale? Es un pequeño spoiler que os dejo, ¿vale? Se va en velocidad, ¿vale? Muy bien Brian Zaragoza, también ha dado una asistencia en el primer gol. Espectacular. Y fijaos, porque aquí cualquier otro delantero, cualquier otro futbolista, inclusive buen futbolista, se lo hubiera pegado al palo corto, o al palo largo, o incluso había espacio para hacer una vaselina. ¿Qué es lo que hace Brian Zaragoza? Se cree que está en futbol sala y le hace esta picada. Es que es espectacular, ¿eh? Porque es de futbol sala. O sea, yo que soy de futbol sala, he jugado mucho futbol sala. Fijaos, la voy a poner a 0.50, ¿vale? O sea, es espectacular la técnica con lo que lo hace, ¿vale? Espectacular. Y marca a puerta vacía después de, bueno, ventilarse, ¿no? A Iñaki Peña, que para mí lo jubila aquí, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo se va para la grada y empieza como a hacer el gesto de... Madre mía, el gol que he metido, chico. Madre mía, el gol... Escúcheme, Brian Zaragoza poniendo a mamar al FC Barcelona desde tiempos inmemoriales, bueno, más concretamente desde la temporada pasada, donde ya le vacunó en más de una ocasión militando en el Granada. Así que, poca broma con Brian Zaragoza y, bueno, su obcecación por el Barça. Y ahora, chicos, como no podía ser de otra manera, como no podía ser de otra manera, vamos a ver, vamos a ver a nuestro amigo J. Jorge, ¿vale? Porque se vienen cositas natis, ¿vale? Voy a mirar que todo vaya bien, que todo vaya bien de volumen y demás. Deleitense, ¿vale? Deleitense. Corbando el cuerpo para que vaya el ataque a Aymar. Aymar Oro. He tenido que poner este filtro, ya sabéis por qué, ¿vale? Se la soltó para Brian Zaragoza, se juntan los ligeritos. Ahí va Brian, Brian por la izquierda. Brian contra la raya final, engancha, mete el centro. ¡Buenísimo para Budi Middl! ¡Gooooool! Hay un momento que pone una cara. La karma Barceló, increíble. ¡Gooooool de Osasuna! ¡Gooooool! ¡Ese es espectacular! ¡Es espectacular, bro! ¡Gooooool de Osasuna! ¡Gooooool! Hostia, tío, hostia, bolo. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Pero esto qué es? ¡Pobre amor de Dios! ¡Oy! ¡Oh! Podría ser tan malo, y muchas veces no lo soy, tío. O sea, menos mal que me puedo controlar, ¿no? En fin, vamos. Vamos a seguir. ¡Gooooool de Osasuna! ¡Gooooool! ¡Dios Asuna! Budivir, que es centro de Zaragoza, pero cómo... En todas las fotos sale igual, Jota Jordi, ¿eh? Es una cosa de locos. Y fijaos aquí, Carme Barceló, como diciendo. ¡Ya está, basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¿Cómo lo dejaste acomodar, Secundé? Si es para la derecha. Y Brian enganchó. Desde la izquierda puso un centro con mucho veneno. Budivir, el anticipo de cabeza para vencer Iñaki Peña. 18. Osasuna 1. Barça 0. Budivir, el nombre del gol. No, pueden centrar. El delantero. Si no centra, no remata. Claro. Que no centren. No, no, no. Que jueguen con las orejas, ¿no? Que se pasen el balón con las orejas y con la frente, ¿no, Jota Jordi? Pedri, cada que tiene el balón, tiene dos tipos encima. O sea, es que tampoco... La cara de Flick es un poema. Lo dice todo. Muy serio está el alemán. Caía Pau Víctor. No hay falta de torro. Habilitación para Zaragoza. Espalda. Se va, se va, se va para el gol. Lo grito. La so... Sí. Escúchame. ¿Qué le pasa a Jota Jordi en la nariz? ¿Le ha movido muchas veces? ¿Se la ha rascado muchas veces? Un pañuelito, ¿no? Sí, Brian, otra vez. ¡Gol! ¡Dos a Zuna! Grítalo, Jota, grítalo con ganas. Que el universo te oiga. ¡Gol! Sí, como diciendo, oh, lo que acabo de hacer. Lo dejó de esparramado Iñaki Peña. Todo arranca en lo que piden. Falta de torroso de Pau Víctor. Lo tiene que anular. Lo tiene que anular. Que a mí no me parece. La habilitación de Pablo Ibañez perfecta. Espalda de Koundé y de Sergi Domínguez. Se mandó a Brega Zaragoza. Se metió en el área como la pisó para eliminarlo. Iñaki Peña. Y definir con la portería vacía. 28 minutos. Gol espectacular, como dice Lobo. Osas 1-2. Barça 0. Zaragoza otra vez. Que sí, que ya hemos visto cómo celebra Brian. ¿Me queréis cambiar la imagen y poner la falta? Dos. En el reloj. Osas 1-3. Barça 1 en el Sadar. Es que, tío, es siempre igual, ¿eh? Es que, oh. Estas cosas a mí me dan vida. A mí me dan vida estas cosas, ¿no? Es que es increíble. Budimir, marca y Osasuna sueña con los tres puntos. Bueno, esa es la factura que vamos a pagar por llegar tarde. El lobo, el pobre mío, no sabe ni dónde meterse. Si estás atacando y quieres atacar y quieres atacar y quieres atacar, tienes que defender anticipando. Si no te anticipas, pues sabes que te va a pasar eso. Vas descolgado, vas a meterte en problemas. La sacaba Nacho Vidal. Sí, sí, desde luego. La va a buscar la mail, la perdió. ¡Diparo! ¡Brazo de Bretones! ¡Gol! La historia de mi vida. La publico, ¿no? En nombre de J. Jorty. La historia de su vida se resume en esto, ¿no? Por lo menos desde que está en los medios de comunicación. Es una cosa de locos. ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Qué malo! Esto asusta a Lucifer, a Belzebú y a Satanás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Azuna, Bretones! ¡Qué barbaridad! ¡Bretones robó la pelota! Se le quería llevar el balón. La meña mal. Y delante de su área, Bretones se la quita. Remató con zurda. Bueno. Fijaos en lo que dice Lobo Carrasco, ¿eh? Fijaos, ¿eh? ¡Con zurda! Bueno. Hay que sacar lo positivo. Que es que ya sabes quiénes son los que marcan un nivel... No está para rotaciones esto. De 10. Esto es oro puro, ¿eh? Esto es oro. Mire por donde lo mires. Así que, bueno, nada. Fútbol Club Barcelona, muchísimas gracias por alegrarme la noche, por alegrarme el día. Infinitas gracias. O sea, yo no sé cómo pagaros, ¿vale? Yo no sé cómo pagaros. Pero gracias. Gracias, Jota Jordi. Gracias, Karma Barceló. Gracias, Lobo Carrasco. Porque este vídeo yo no tenía pensado hacerlo porque no daba un duro. Pero al final, siempre estáis ahí. Por lo menos desde que yo estoy aquí, en YouTube, siempre estáis ahí para echarme un capote en los días malos. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaría ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Madre mía, chaval.